¿Qué pasa, Bela? Aquí mucha gente. El vídeo que os traigo hoy es la guía del DK profano. A ver, os tengo que poner primero un contexto para que veáis los posibles cambios que pueden haber. En este caso aún no han entrado ni las raids, las raids entran la semana que viene. Por lo tanto, no se saben todavía todos los cambios que pueden haber. Así que cuando hayan más cambios con respecto a las raids, que se jugará de una forma un poquito distinta, os subiré otro vídeo, pero esto más para el futuro. Lo que voy a explicar ahora es cómo se juega en este instante el DK profano, con todas las cosas que tiene y todo lo que hay que tener en cuenta. Glifos, talentos, rotación, atributos, todo, profesiones, razas, todo lo que hay que saber sobre el DK profano. Así que vamos a ello. Pero en primer lugar, y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitch, que tenéis bajo el link en la descripción, donde hago stream todos los días, y también en Kik. Y como agradecimiento por este apoyo, simplemente por estar suscrito, darle like y ponerle algún comentario, voy a estar regalando tiempos de juego, así que pues dale, que es gratis. Si te vas a Twitch, tiras el Prime o te suscribes y también ahí hay más cositas, así que venga. Y en primer lugar, cosas claves que tenemos que saber. ¿Qué es el profano? El profano es un DPS. Así que vamos a pegar de daño, daño por segundo DPS. Vamos a hacer daño, en este caso no vamos a tanquear. Para tanquear vamos a usar sangre que ya os trae la guía. Aquí vamos a ir con presencia profana. Eso es lo principal, presencia profana. Lo segundo, como veis, todo lo que llevo son placas. Lo que se puede llevar placas, un collar no puede ser de placas. ¿Por qué? Porque en este caso, para que todo el mundo lleve siempre la mayor armadura que puede ser, placas, mallas, cueros, telas, lo que sea, especialización en placas. Aumenta tu atributo primario un 5% mientras llevas placas en todas las casillas de armadura. La especiación de sangre, aguante, escarcha, fuerza, profano, fuerza. Así que, pues, para tener un 5% más de fuerza tendrás que llevar esto. Si llevases en lugar de estas muñequeras malas, que son verdes, de placas, las llevases de mallas, esto se te jodería. Así que, todo placas, todo mallas según el personaje que seas, pero en este caso, profano, pues todo, todo placas. Y también tenemos que llevar un arma de dos manos. ¿Por qué arma de dos manos? Porque, porque esto es novedad, siempre ha sido el DK con arma de dos manos. Pero la UTLK hemos visto que como más pegaba eran con armas de una mano. De momento el DK como más pega es así. Veremos si luego con la entrada de la raid vuelve a cambiar esto. Porque tenemos algunos talentos como, por ejemplo, nervios de acero helado en el cual son movidas con armas de una mano. Y es posible que se llegue a usar más adelante, igual que pasó en la UTLK. Pero, de momento vamos a ir con armas de dos manos. Después de haber visto estas pequeñas cositas que son súper necesarias, ya podemos empezar. Y vamos a empezar por talentos y glifos. Y en este caso, los talentos que se están utilizando son estos de profano. Y cuando llegas a la gárgola te quedan algunos disponibles. En los cuales tenemos 2 en carnicería, 3 en armadura de filo y 2 en transfusión de sangre mejorada. Y aparte, un puntito aquí. Si quisieras más, podrías quitar transfusión de sangre mejorada. O incluso poner aquí algo como zona antimagia, quitando estos dos puntos. Tiki tiki, o quitando estos dos puntos, dos puntos aquí. Un poco más a tu gusto. Pero así es como se están jugando ahora. Y ahora llegamos a los glifos. En el cual, el golpe de la plaga es fundamental. Porque es una de las reglas que más daño va a hacer. También, la espiral de la muerte. Porque hace muchísimo daño con esta. Y uno de los glifos más importantes, sin duda, es el glifo de levantar al muerto. Tu necrófago tiene 40% extra de fuerza. Y aguante, que es súper importante. Porque hace muchísimo, muchísimo daño a la pet. De verdad, hace muchísimo daño. Si nos vamos a los glifos sublimes, aquí, pfff, dan un poco igual. Yo recomiendo Pestilencia, que aumente el radio en 5 metros. Y luego, pues, el caparazón 2 segundos más está muy bien. Y, pues, podréis poneros también el herbor de sangre para aumentar el daño. No lo tengo comprado, porque igual costaba 1000 horas y no me lo he comprado. Pero me lo compraré más adelante. Más que nada, por no gastarme este general con una habilidad que tampoco vas a usar tanto. Pero el herbor de sangre, por ejemplo, que aumenta el radio, estaría bastante mejor que algunos de estos. No, que este no. Pero que algunos de estos puede ser. Y, pues, en este caso ya no hay mucho más. Y en el caso de glifos menores tenemos más de lo mismo. Cosas que son un poco más irrelevantes. El abrazo de la muerte te va a curar. Sin más. Cuerno de invierno, sí que te lo recomiendo. Porque aumenta a un minuto. De 2 a 3. Está bastante bien. Transfusión de sangre ya no te infringe daño. Cosa que no está mal. Y luego, pues, por ejemplo, el glifo de portón de la muerte te reduce el tiempo de lanzamiento. ¿Te crees que esto importa mucho? Pues, hombre, qué más daño. Al fin y al cabo, lo que tienes que tener en cuenta son los glifos primordiales. Ahora bien, se está pensando también cosas como glifo de muerte y descomposición o glifo de toque helado. Que dependiendo de dónde estén las circunstancias del área pueden ser más útiles que, por ejemplo, el golpe de la plaga o incluso la espiral de la muerte. Pero, a priori, yo recomiendo esto. Si vais a hacer full áreas, pues sí que se podría pensar esto. Pero, la cosa que está en que muerte y descomposición se usaba antes ACD en la WOTLK. Aquí tenemos un pequeño cambio. Y este pequeño cambio reside, pues, en que ahora es una runa profana en lugar de antes que era una de cada una. Y también tenemos la utilización de 30 segundos y dura 10 segundos. Es decir, que vas a estar 20 segundos sin poder usar esto. Cosa que antes sabíamos que se podía usar. Se podía spamear un poquito más. Así que el uso va a ser algo distinto. Habiendo visto esto, ya nos podemos meter un poquito con lo que vienen siendo los atributos y lo que tenemos que subir. La estadística principal, como podéis ver, es la fuerza. Pero, ahora bien, ¿qué tenemos que llevar por encima de fuerza, por lo menos hasta capear? Siendo un personaje que ataca cuerpo a cuerpo, lo más importante es el golpe y la pericia. Bien, ¿cuánto nos hace falta? Aquí, como veis, este personaje no tiene el golpe capeado, no tiene el golpe como toca. Y vemos a la derecha posibilidad de fallo según el golpe que tenemos. En este caso, 3-8-3. Cosa que no es suficiente. Habría que tener 961. Lo que indica un 8% de golpe. Y si nos vamos a la pericia, aquí vemos la posibilidad que tengo yo de que me esquiven y de que me paren, según el nivel del objetivo, lo mismo que hemos visto antes. En este caso, tengo 358 de pericia. Y me haría falta tener 781 de pericia. Así que habría que subirlo bastante más. Que es un 26. Es decir, 8% de golpe y 26 de pericia es lo que tenéis que tener si sois de gas profanos. Y ya una vez estas dos las tenemos capeadas, que ya lo tenemos bien, lo siguiente va a ser subir fuerza, como siempre, ya lo sabéis. Y luego sería celeridad, que es jaste, probabilidad de crítico y maestría. En ese orden. Así que primero fuerza, celeridad, crítico y maestría. Pero primero, ya sabéis, golpe y pericia que nos falten. Cuando estas dos estén hechas, ya vemos lo siguiente. Pero primero, golpe y pericia. Después de haber visto esto, vamos a meternos ya en las razas. ¿Cuál sería mejor? En caso de la alianza tenemos varias cositas buenas. Como por ejemplo, el wargen por el tema de la velocidad de movimiento. Para colocarte donde toque, poder moverte bien. Que eso te da siempre DPS si lo haces de la forma más correcta. Y también el crítico que tiene. Así que el wargen es una muy buena opción. Igual que también lo es el humano. Ya que tiene las especializaciones en las armas. Y luego, pues, los que tendríamos estos, pues son un poco... Pues un poco sin más. Y luego, pues, la del draenay que nos da el hit. Si nos vamos a la horda, tenemos tanto el orco como el troll. Como los mejores. Ya que, pues bueno, pues por las pasivas que tienen. Para PVE, el orco y el troll son súper buenas. Uno que te aumenta el poder con ataque. Tiene también especialización en hachas. Y luego el troll, pues con la pasiva de la celeridad. Que es la polla. Y a mí también me gusta muchísimo el goblin. Por su celeridad. Y también por los cohetitos y juguetitos que tiene. Me gustan mucho también. Así que me quedaría, pues, con el orco, con el troll o con el goblin. Ya depende un poco más lo que os guste. Pero las tres son muy buenas. Y vamos a seguir con las profesiones. Y en este caso, la ingeniería es completa. Yo aún no las he subido, no más tiempo. La ingeniería es completamente BIS. Y es la que tenéis que subiros sí o sí con el DK. Es de lo mejorcito. Todas las demás van un poco... Van un poco igual. Lo más BIS sería herrería. Junto con ingeniería, herrería. También está bien sastrería, aunque pierde un poco potencial. Joyería, pues sin más. Joyería, lo demás. Pues son un poco... Esta joyería de aquí es que ya tenía subida de antes. Y no me la he quitado. Pero ya te digo, es... Está bien, ¿vale? La ingeniería es la mejor profesión de todas y luego las demás son muy parecidas. Así que con las demás tampoco rellen mucho. Si queréis tener minería para poder aprender ingeniería y poder subirla y tal, pues también está bien, aunque ese buffo pues no os lo van a dar. Pero si queréis ir full tryhard, igual yo os diría que la herrería sería lo más BIS. Y ya por último nos venimos al plato fuerte que es la rotación y lo que tenemos que hacer. En primer lugar, para un boss, a mí lo que más me gusta, como siempre, es empezar con el ejército de los no muertos. Lo tiráis 8 segundos antes de que empiece el boss y así haréis el máximo daño posible. Si no os queréis arriesgar, tiradlo 10 segundos antes. Por favor, siempre activo el cuerno de invierno, ¿vale? El cuerno de invierno siempre lo tenéis que tener activo antes de empezar y por supuesto la pet que esté invocada. La pet es de lo que más daño hace. De lo que más daño, de lo que más daño. Sigue por favor, la pet tela. Ahora bien, ¿qué cambios tenemos muy drásticos con respecto a la WTLK? Y en primer lugar tenemos la habilidad de brote. He movido esto para que lo veáis mejor. Aplica instantáneamente peste de sangre y fiebre de escarcha al mismo objetivo. Es decir, tanto el golpe de peste como el toque helado los podemos cambiar simplemente por un brote, el cual no nos consume ninguna runa. Ni runa profana, ni runa de escarcha. Por lo tanto empezaremos más fuertes. Así que en una primera instancia podremos poner esto y se nos ponen ya aquí las marquitas todas del tirón. Yo lo tengo bindeado con el pet attack de forma de que la pet ataque directamente. Una vez tenemos esto, ¿qué más ataques tenemos que hacer? Pues tenemos el golpe purulento que cuesta uno de sangre y uno de escarcha. El cual, como podéis ver, suma tiempo. Le está sumando tiempo otra vez a todas las pestes. Por lo tanto está súper bien que esta habilidad la usemos también. Y una vez tengamos las pestes, las tengamos puestas y todo el rollo, pues podremos gastar una runa profana en poner la muerte de descomposición, que a mí me sigue gustando mucho tirarla. Y por supuesto ya después nos quedarían los golpes de plaga. Pero aquí como podéis ver también, mirad todos los golpes de plaga que estoy podiendo tirar seguidos. ¿Por qué es esto? Por los golpes purulentos. Ya que aquí lo que tenéis que ver son las runas. Tenemos dos de sangre, dos de escarcha y dos profanas. Tiramos el brote de nuevo y ahora al usar el golpe purulento, fijaros en esta como se nos cambian las cuatro runas. De esta forma vamos a poder usar un montón de veces esto, ya que aquí nos va a contar todo como si fueran las profanas, que son lo que tenemos que usar. Ahora bien, después de haber hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues si os fijáis tenemos la barra de poder runico entero. ¿Qué pasa cuando nosotros gastamos cinco, fijaros en la pet, cuando nosotros gastamos cinco espirales de la muerte? En este caso vamos a pillar un poquito más de poder runico. Tiramos otra vez esto. Al tener cinco podemos digevolucionar la pet con transformación oscura. Y esto pega como un animal. Así que esto también tenéis que hacerlo siempre 100%, lo antes posible digevolucionar a la pet con la transformación oscura, porque de verdad no sabéis lo muchísimo que pega. Y una vez ya hayáis hecho esto, ya podemos tirarnos todos los CDs, el frenesí profano, los trinkets que tengáis, el cuerno que tendría que estar puesto, también la furia sangrienta o las raciales que tengáis. Y aquí ya metemos la gárgola. Todo esto será de una forma mucho más rápida, ¿vale? No, con los dos minutos que llevo ya hablando. Esto será mucho más rápida la forma para poder tirarlo todo. Y después de esto ya podemos potenciar arma de runas para encima poder tener otra vez todas las runas puestas de nuevo. ¿Os ha quedado claro? Igual habrá que verlo un poquito más rápido, ¿no? Vamos a ello. Entonces, la cosa sería así. Espero no equivocarme mucho, porque puede ser que estoy con el personaje nuevo que se lleva dos días, ¿vale? Me puedo equivocar. En primer lugar vamos a invocar al ejército de los muertos. Vamos para allá. Los tenemos todos listos. Nos tiramos el cuerno de invierno. Presencia profana. Metemos esto. Como ya tenemos esto, dos golpes purulentos. ¡Bum! Ahora una de aquí. Tenemos ya capeado esto. Empezamos a tirar... Ahí está. Todas las que podamos. Y empecemos a tirar. Empezamos a tirar full la espiral de la muerte. Vale. Sigue las chapas puestas, ¿no? Espiral de la muerte. Podemos cambiar la runa. Otro golpe. Otro golpe. Aquí se nos acaba. Otro golpe. Espiral de la muerte. Y en este caso ya transformación oscura. Tiramos todo. Todo, todo, todo. Aquí ya podemos invocar también esto. El muerto y descomposición lo podemos haber tirado antes, pero no lo he tirado. Y aquí ya empiezan los golpes. Y ya con los que nos quedemos, como estos van a estar siempre activos, ya usaremos siempre el golpe de plaga siempre que podamos y también los golpes purulentos para tener las runas estas de forma en moradito. ¿Vale? O sea que... Ya sabéis cuáles y qué runas son. Que cambien un poquito, que de esa forma estará mucho mejor. Y de esta forma, pues mira, en un bicho de estos, así pegando un poco sin más, sin mucho más, pues mira, 16k de DPS sin tener el personaje ni bien puesto, ni bien ni nada. Porque el personaje aún no está como toca. Pega una locura. ¿Vale? Pega mucho esto. Si lo haces así, de verdad que pega una barbaridad. Pero vamos, que como resumen por si algo hecho mal, que puede ser. Empezamos con brote. En caso de no tenerlo, ponemos las pestes con golpe de peste y toque helado. En caso de que hayan muchos bichos, después de meter el brote o estas dos, haremos, por supuesto, pestilencia para compartir las pestes. ¿Vale? Para que no lo sepa. Tú metes aquí las pestes y las compartes. Y las compartes, coño, compártelas. ¿Vale? Y todo el mundo pilla las pestes. Eso tienes que hacerlo 100%. Necesarísimo, súper necesario. El bicho tenga ya las pestes, vamos a meter dos golpes purulentos para poder pillar todas las runas de la forma que nos toca. Oye, ¿la mascota puede venir aquí o qué? Tú, ¿Eh? ¿Tú, pero la mascota está? ¡Va, coño, ven aquí! ¿Qué haces? Vale. Una vez tengamos esta ya, meteremos un montón de golpes de plaga hasta, pues, más o menos que se nos cargue el golpe, o sea, el poder rúnico. Porque con el poder rúnico tenemos que tener sí o sí, tenemos que gastar las cinco cargas en que el bicho pille las marquitas. Cuando no tengas más, pues seguirás tirándolas. ¿Ves que se marca? ¡Pum! Se hace grande. A partir de aquí ya tiras todos los CDs y ya puedes invocar a la gárgola. Aunque también te digo que a mí me gusta bastante meter el muerte y descomposición así al principio mientras me estoy moviendo hasta los bichos. A mí esto me gusta bastante. Mientras tiro el brote y me estoy moviendo, tiro brote, tiro pestilencia y tiro también muerte y descomposición y luego ya me pongo con el resto. Ahora bien, habilidades como por ejemplo frenesí profano. Induce a un miembro amistoso del grupo a matar frenéticamente 20-30 segundos. 20% de feridad cuerpo a cuerpo. ¿A quién se le echa? Pues si veis que en vuestro grupo hay alguien que es mucho mejor que vosotros y pega mucho más que ese amelé. Amelé, importante. Y pega mucho más pues se lo podéis tirar a él. Pero si no, a vosotros mismos. Que por algo jugáis a este personaje. Así que el frenesí a vosotros mismos y listo. Dura 30 segundazos. Otra cosa que no he dicho con el tema de la runa vamos a llevar el arma cruzado caído. Fija una runa a tu arma posibilidad de sanarte y de aumentar tu fuerza total un 15% durante 15 segundos. Así que iremos con runa de cruzado caído 100%. Y por último tema de las gemitas. Pues vamos a ir full fuerza vamos a ir full fuerza y pondremos pericia y golpe en caso de que nos falte. Aunque también sabéis que podéis cambiar con las movidas estas nuevas que han puesto podéis reforjarlo para poneros más golpe más pericia o lo que necesitéis podéis cambiarlo un poquito. Y así básicamente es como se juega el deca profano en monotarget y en multitarget ya lo habéis visto con brote compartimos pestes multidescomposición y si hay muchos bichos usaremos también el hervor de sangre. Poco más. El personaje no es extremadamente complicado pero sí hace falta práctica y llevamos dos días de tal entonces habéis visto que a mí me faltan cositas pero básicamente así es como se juega. Yo os recomiendo que os pongáis wick auras cosa que yo aún no tengo de que no se os olvide nunca ni el cuerno de invierno ni la pet ni movidas que parecen tan básicas pero de verdad que hacen falta. La pet por algún motivo se muere un montón así que tener cuidado con ella. Y otra cosa súper importante es que si sois deca profano y habéis visto alguna cosa que a vosotros os ha funcionado más cambiar un par de cositas o lo que sea algo que hayáis dicho pues mira yo he probado esto y me gusta podéis ponerlo por los comentarios y pues podemos hablar porque ya os digo si esto lleva poco pues estamos ahí practicando en el personaje. Si tenéis cosas muy claras de cómo aumentar esto un poquito más pues lo podéis poner abajo por los comentarios que tanto los demás decas como yo os lo voy a agradecer mucho. Muchas gracias por ver el vídeo si te ha gustado ponerle a like y suscribirte si no te ha gustado pues no lo hagas hay muchas cosas que hacer pues hacer algo que no te gusta pero recuerda que simplemente por estar suscrito y tal pues yo estoy regalando cositas así que pues dale creo que te cuesta en apoyar te vas a Twitch eres el Prime y eso. Y bajo la descripción tenéis todos los links y el Discord de Mercado Bascal ayuda a jugar y mando a Kir en Fire Mode Season of Discovery y en Kata a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo y ahora sí corten por favor corten.